Hay veces que la oportunidad llega y toca la puerta de tu casa y la puerta de conectarte al futuro y ser alguien de éxito y del bien en el mañana. Las oportunidades no llegan dos veces a tu vida. Cuando la oportunidad llega a tu vida, aprovechala. Toma en acción, actitud, carácter y siempre estar positivo a dar el primer paso. Recuerda, las cosas no llegan dos veces en nuestra vida. Llegan una vez y no sabe elegir o tomar la decisión correcta. Entonces vienen problemas a nuestra vida, dificultad y vamos a sufrir la consecuencia de no haber tomado la posición correcta para enfrentar la realidad. Las oportunidades llegan una vez y hay que aprovecharlas. Cuando la oportunidad llega a tu vida, no la desperdicies. Sea cual sea la oportunidad, aprovechala porque las oportunidades son calvas, son calvas, pero tienen a Dios por dentro.